Hola, soy César, enfermero, y os hablo desde mi casa en Murcia. El año pasado fui uno de los premiados en la revista Enfermería en Desarrollo por la categoría de calidad percibida. Y bueno, este vídeo lo estoy grabando en muy pocos segundos para dedicaros, pues bueno, estímulos, ganas y que os presentéis de verdad porque os merecerá la pena. Un abrazo y suerte.